Ya, vamos a ver cómo están los cositos A ver ¿Cómo están los cositos? Ven cutito, ven Ahí tiene el cutito ¿Cómo está el cutito? A ver Date vuelta cutito Eso ahí Eso Date vuelta Me gustó aprovechar el momento para arrancarse Cuti Venga cutito, venga Ven Ven cuti, ven Venga cosito Ven 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 Un cosito Venga cosito Venga cosito Venga cosito Gracias.